Bueno, vamos a empezar la disección del corazón y de cerdo es un corazón que es muy parecido al humano el humano mío tendría del tamaño de mi puño como podéis comprobar prácticamente son iguales en un corazón hay una parte que es más convexa que es esta parte de aquí, la que estaría de cara al exterior y una parte más plana que es la que estaría pegado hacia el interior que sería la dorsal y la ventral hay una línea aquí más blanca que se llama el septum que separa la parte izquierda del corazón aunque esta es mi derecha, esta es la parte izquierda porque realmente es así y la parte derecha del corazón las aurículas son como orejas ves que esto parece una oreja entonces esto es una aurícula una aurícula, la otra está cortada por el carnicero no se ve, aquí se ve un tubo muy gordo que es una arteria y otro también bastante gordo que es otra arteria y aquí dos pequeñitos así que son las venas entonces vamos a ver si podemos marcar todas las partes del corazón mirad, esta super arteria que sale del corazón esta sería la arteria aorta la vamos a marcar así a ver si se queda la arteria aorta esta que viene por aquí estas dos que vienen por aquí son las venas pulmonares voy a marcar las venas pulmonares por aquí arteria aorta venas pulmonares esta que entraría por aquí sería la vena cava la vena cava y esta que sale por aquí sería la arteria pulmonar la arteria pulmonar aquí tenemos la vena cava esta de aquí Y la arteria pulmonar, esta de aquí, la arteria aorta, que es esta más grande, que cabe casi mi dedo, y las venas pulmonares. Bien, pues a partir de ahora vamos a proceder a la dirección haciendo un corte más o menos así por aquí, que podamos ver la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y otro corte más o menos así, que podamos ver la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Bueno, antes de ver la disección del corazón, vamos a ver su anatomía. Os voy a enseñar a dibujar un corazón. Para dibujar un corazón se parte de un rectángulo, menos o menos así. Lo dividimos por la mitad, pero no justo a la mitad, sino que la parte izquierda quede un poquito más grande, y a los dos tercios hago otra raya aquí, y ya tendremos las aurículas y los ventrículos. ¿Por qué esta parte izquierda? Sí, ya sé que esta es mi mano derecha. ¿Por qué la parte izquierda es más grande? Porque la parte izquierda bombea todo el cuerpo y la parte derecha solo bombea a los pulmones. Esta sería la aurícula derecha, esta sería la aurícula izquierda, este sería el ventrículo derecho y este sería el ventrículo izquierdo. Tengo que dejar una entrada a las aurículas y una salida de los ventrículos. Y aquí igual, tengo que dejar una entrada a las aurículas y una salida de los ventrículos. Con este esquema de esta caja de zapatos, con cuatro compartimentos, ya podemos empezar a dibujar el corazón. Venga, voy a dibujarlo, la parte izquierda un poquito más pequeñita, la parte derecha un poquito más grande. Lo voy a dibujar así como lo dibujan los adolescentes, ¿no? El corazón realmente no es así, pero bueno. Una entrada a la aurícula, una salida del ventrículo, otra salida del otro ventrículo y una entrada a la aurícula. El corazón está partido por la mitad, así que lo vamos a partir por la mitad y lo vamos a colorear así. Esta será la parte izquierda y esta será la parte derecha. Entrada a la aurícula y la salida del ventrículo. Voy a poner aquí la salida del ventrículo y hago ya aquí el dibujo de la aurícula izquierda. Esto sería la aurícula izquierda y esto sería el ventrículo izquierdo. Así, bastante grandecito. Y aquí estaría la aurícula derecha y el ventrículo derecho, un poquito más pequeñito. Y aquí la salida del ventrículo derecho. Y ya tendríamos el corazón. El corazón con su aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Una vena por aquí y otra vena por aquí, una arteria por aquí y una arteria por aquí. Vamos a ver cómo se llaman las arterias y las venas. Mirad, lo que entra al corazón por convenio es vena. Las venas entran al corazón. Todas las venas que van en dirección, todos los conductos que van al corazón sanguíneos son venas. Y los que salen del corazón son arterias. Esto será una arteria y esto será una arteria. ¿Por qué digo antes que la vena cava es el único nombre que nos tenemos que aprender? Porque es que, tío, la arteria aorta es la más importante del cuerpo. Entonces, todo lo demás se deduce. ¿Cuál sería el recorrido? Pues mira, vamos a ver. Del resto del cuerpo llega la aurícula derecha por la vena cava. Sangre que se tiene que oxigenar. Aurícula derecha, ventrículo derecho, sale por la arteria pulmonar a los pulmones, se oxigena, entra al corazón por la vena pulmonar, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y sale al resto del cuerpo por la arteria aorta. Los ruidos cardíacos, el boom-boom ese, el boom-boom, son debidos a lo siguiente. Aquí hay unas válvulas. Esta es la válvula mitral, que tiene como dos picos. Se llama mitral porque se parece a la mitra del papa, de los obispos, el gorro ese que llevan en la cabeza. Y esta se llama tricúspide, tricúspide porque tiene tres picos, un, dos y tres. Aquí están las válvulas semilunares, las válvulas semilunares. Cuando se abren estas dos válvulas y estas se cierran, se oye el primero boom, y cuando estas se abren y estas se cierran, se oye el segundo boom. Por esto es boom-boom, boom-boom. Hace más ruido la válvula de las aurículas, que son más grandes, que la de los ventrículos, las semilunares, que son más pequeñitas. Bueno, pues aquí estaría el dibujo del corazón. Aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, vena cava, arteria pulmonar, vena pulmonar, arteria aorta. Quito esto ya para recoger, aunque lo hemos lavado, la sangre que puede tener dentro. Y vas a hacer tú este, Daria. Bueno. Pues venga, los bisturís que tenemos están un poco oxidados. Coge un bisturí con cuidado y una pinza y empieza a hacer así. A ver si puedes hacer el corte. Más, más. Cuidado, no me cortes un dedo. No, no. Ostras, cortan, ¿eh? Sí, claro. Aunque están negros y super oxidados, siguen cortando. A ver, espera. Sube un poquito más arriba. Aquí. Aquí. Espera, espera, no. Haz aquí un poquillo. A ver, a ver. Sí, espera, espera. Voy a hacer yo otra cosa a los bestias. Pásame la navaja de barbero de mi abuelo. A ver. Esto es una... Uy, se va a dolar al revés. A ver, ahora. Vamos a ver. Voy a hacer aquí un corte a los bestias. Esto sería la aurícula. Oye, corta bien. Mejor que... No, no cortaba. Sé un día, pero no cortaba. ¿Hay otros? Sí, ahora con la tijera se... Vale. Vale, acabo lo tuve de hacer con la tijera, a ver si veo algo. ¡Ostras! ¿Sabéis lo que es esto? Esto sí. Si realmente esto lo hubiese hecho un forense, ¿qué hubiese visto? Causa de la muerte del cerdo. Infarto. Infarto. Infarto que le dio cuando vieron que se iba al matadero. Bueno, pues sigue más o menos haciendo la disección. ¿Podéis hablar y comentar? Mejor no. Mejor no. Bien. Con el otro. Con el otro. Ven aquí, ven aquí. Sácalo y que haya otro grupo aquí que empiece a hacer las marranadas que quieras. Carlos. No, no sé. Ven aquí. Aquí. Espera, pero no lo lleves así por todo esto. Ponlo aquí abajo. Oye. Esa, ¿eh? ¿Cuánto puede estar un corazón? Sí, se da un 500 gramos, ¿lo? Medio críneo. Cuidado no mover. No mover. No mover. No ver si puede salir. Aquí está. ¿Puedes ir haciendo unas fotos verticales? ¿Puedes ir haciendo unas fotos verticales? ¿Qué hay por ahí? Lo saco. Sigue. No, ahora. Sigue abriéndolo a ver si detectas alguna barra. ¿Puedo abrir así? Sí, haz lo que quieras. O sea, creo que mejor ahora hacerlo así. Para que se ve. Sí. Ahora. ¿Hay más coágulos dentro? Sí. Pues eso. Sangre. ¿Cómo se hace para que haya más potencia aquí? ¿Cómo gelé? ¿Cómo qué? ¿Cómo gelatina? Sí, como gelatina o algo, no sé. O sea, vale. Dejalo por ahí al lado. Vale. ¿Qué podemos ver? Yo creo que lo puedo... Mira, intenta hacer lo mismo que este. O sea, intenta partirlo a ver si consigues que por lo menos una parte se vea como esta de aquí. Aquella parte de la izquierda. O la derecha. Intenta ver si puedes hacer este corte para poder ver... ¿Cómo abrir así? Como quieras. Intenta ahora por ahí para abajo y por aquí para arriba para ver si puedes quitar como la caperuza de arriba. Vamos. ¿Veis como...? O sea, es más gordo. No, es muchísimo más gordo, eh. Mirad, mirad esta... Pero es que es muchísimo, eh. Los cerdos no es que hagan mucho ejercicio, ¿no? Pero mira esta piel, esta pared que es casi muy fina y esta que es súper gorda, eh. Y esto como mi dedo. No, no, es que es casi dos dedos de gordo. Sí. A ver. A ver. A ver, aguanto. Mejor. Así. Más cómodo. Sí, más cómodo. ¿Qué hay que hacer ahora, chicos? No rompa. ¿Qué hay que hacer? No romperlo. No romperlo. ¡Soscuríse al canal y dale like! Es que siempre es igual, siempre se os olvida lo más importante. ¿Lo corto? Y comentar. Lo corto. Corta, corta y sépáralo. Espera. Sépáralo y Pau se lo come. Bueno, como si fuera un indio arapajo, eh. ¿Eh? ¿No habéis visto esos de Alaska que matan un caribú y se comen el corazón así en vivo y en directo? Me da miedo que te cortes, pero y la navaja la tiene ella. Sigue, sigue, sigue cortando. Eso. No, no, es más cómodo con tijeras. ¿Puedes meter el dedo por la aurícula a ver si sale por el ventrículo? Sí. O sea, ¿entendrías? Sí que sale. O sea, que esa sería, pero un momento, si es el ventrículo izquierdo y sale por ahí, ¿cuál sería? ¿Esa cuál sería? Mira qué corda es. La orta. La orta. Ventrículo izquierdo, mete el dedo por ahí y sale por la orta. Y esa sería la aurícula derecha que entra al ventrículo derecho. Mira, Carlos, eso es semilunar. ¿La válvula? Sí, sí. Probablemente. Sí, sí, seguramente 100%. Saca, saca y separa eso. Y eso lo tiramos a la basura. No es necesario porque mira, Carlos, que está aquí. Vale. ¿Ves? ¿Ves? Oh, wow. Ahí, ahí, ya está, ya está. Qué chulo. Pero no logro identificar eso que sería. ¿Ves todos estos hilitos de aquí? Eso, eso es lo que estoy mirando. A eso, a eso, seguramente que este cerdo tuvo problemas con corazón. Porque mira, mira, ¿qué es eso? Sí, sí, sí. Es un corte o algo así. Sí, puede ser que tuvo un trombo o no sé qué. Fue el cardiólogo, el cerdo. Sí. Muy bien. Y ahora vemos la otra parte. Haz lo mismo, quita la tapa de aquí. Aquí yo puedo poner el dedo dentro de eso. Sí, sí. No la pongo. No, déjala ahí. Es que si no vas a llenar de sangre todo esto. ¿Quieres dejarle a Pau que quite la parte derecha? ¿O tienes miedo? No, 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 ¿miedo de qué? Miedo de pincharme a mí mismo, pero de esto. O sea, vale. Pues, Pau, quita la otra parte. Esto de aquí. ¿O esta parte? Esta parte de aquí. Lo mismo que ha hecho ella, pero en esta parte de aquí. Voy a ver cómo se llaman los cilindros. ¿La retiro toda? Búscame cómo se llaman los cilindros. Voy a quitar la tapa de arriba. Ah, solo en esta parte de arriba. Para ver lo que está de aquí. Para no marchar a la gente. Sin cargarme nada. Bueno, es la chaqueta. Da igual, ya, tarde. Quito esto ya, así. Sigue, sigue. Más o menos intenta sacar toda... Que se quede descubierta esta parte. Que se quede la parte del centro. Pero mira qué coágulo hay ahí. Sí. Uy, casi un montón de... ¿Has buscado cómo se llaman los cilindros esos? Yo no me acuerdo. Pero el negro ese es un infarto ese, ¿no? Hombre, no. Es una broma. Un cerdo que tiene un año así no va a morir de un infarto. Pero que sea... De la sangre que quedó en el corazón, en el momento que los acrificaron, se coaguló. No, 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 no. Bueno. Además, el infarto no se produce dentro del corazón, se produce en las arterias que digan el corazón. En la arteria coronaria. Ya está, ¿no? Sí, a ver, ábrelo bien. ¿Ahora qué hago? Pues, nada, investigar. Intenta meter el dedo por aquí, por esta parte de aquí, a ver por donde te sale. Te tendría que salir por la arteria pulmonar. ¿Esto en Colombia? Sí, intenta meter el dedo... Aquí no me aparece a ver nada. Intenta meterlo por ahí, a ver si lo sacas por ahí. Entonces, la sacarías por la arteria pulmonar. ¿Por aquí? Más arriba, más arriba. Tendrá que salir por aquí, sácalo, metelo. Ha salido por ahí, vale, bien. Lo que pasa es que ese corazón tiene un corte ahí. ¿Eso qué es? Esa es la aurícula. Mira, esta es la aurícula, que va la aurícula derecha, que va al ventrículo derecho. No, 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 sí, sí. Esta es la derecha. ¿La aurícula qué? La aurícula. La aurícula. Enseñale a la cámara, que es súper bonita. Fíjate, qué chula. Y dentro tiene... Mira, enfoca, enfoca el corazón. Las arterias están mucho más definidas, ¿no? Las venas son no tan definidas. Estas tienen como una pared más cartilaginosa y las otras están como más láceas, ¿eh? Vale. Y esto, nada, ¿no? No, no, no. Ir cuidado, no os manchéis de sangre. Pues ahora empieza... ¿Quizó coágulos o qué? Sí, ves. ¿Lo lavo? No, no, ves... ¿Cómo? Cortando. Cuerdas tendinosas. Tendinosas. Vale, mira, esto de aquí son las cuerdas tendinosas que me apuntan por aquí. Mira, cuerdas tendinosas por aquí. Sí. ¿La veis? Esos que hacen es aguantar la estructura del corazón. Aguantar la estructura. Porque un corazón está bombeando desde prácticamente los 15 días hasta que muere el animal. Y este de aquí... Ábreme este de aquí. Y veamos más cuerdas tendinosas. Aquí había... Mira, aquí hay una por aquí, dos por aquí. Y aquí detrás... ¿Y qué es esa cosa rosa esa? Esto de aquí... A ver... Tejidos, solo tejidos. Pues sí. El color es un poco diferente. Sí, es un poco diferente. Pues no sé qué decirte. Me imagino que será parte de la estructura interna del corazón porque esto es músculo cardíaco y esto será algún tipo de tejido conjuntivo que... Alguna capa de tejido conjuntivo que forma el corazón. Porque sí es diferente. Vamos a sacar esta capa de tejido conjuntivo o lo que sea. Córtalo. ¿Cómo se llamaban estos? ¿Esto? ¿Esas dos? ¿Cuerdas qué? Sí, 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 todo. Con tendinosas. Corta todas las cuerdas tendinosas. ¿Por aquí? No, no, no. No, no, no. Las cuerdas. Las cuerdas. Ah, estoy aquí. Sí, vale. Sacando todas las cuerdas tendinosas. A ver si sacamos esta estructura más... Sí, sí, claro. Sí, sacamos. Como más cartilaginosa que no muscula porque el músculo se ve perfectamente. Parte uno. ¿Para ahí? Sí, espera ahí. Toma. ¿Quieres? No, gracias. Soy vegana, como Melissa. ¿Vegana? Sí, como Melissa. Ahora sí. ¿Eres vegana? Pero asesina, claro. O sea, después de esta... Pero haz una cosa que quiero, tengo curiosidad, Daria. Quítale el auriculante ya. ¿Lo corta? O mejor que asesina... Sí, cortala. Espera, mejor con eso. No, el cerdo. Ah, el cerdo ya no está. El cerdo ya no está. También es una parte de él, sí. Para muerte de sol. Ayudamos. Esto... Aquí... ¿De qué país era que nos he malverado? De Kazajistán. ¿De? Kazajistán. Kazajistán. Aquí... Kazajistán y Estados Unidos. Esto es como si fuera un torero y le acabo de cortar la oreja. Oye, chicos, ¿sabéis por qué se llama oreja... Digo, aurícula a lo del corazón? Enséñasela. Es que es a una auténtica oreja. ¿Recuerda, Daria, que estamos filmando? Que lo pongas en el campo. ¿Es una oreja? ¿En serio? Claro que es una oreja. Por eso se le puso aurícula. Un poco abstracto. ¿Hay alguien para ver? No, no. ¿Fue ahí la oreja? Vale. Quiero... Mira, a ver, más. ¿Cómo se llamaban? ¿Qué? ¿Cordones? ¿Qué? ¿Pero cómo se me puede olvidar? Tendones. No, cuerdas tendinosas. Bueno, a ver, no recuerdo. ¿Me necesitas hacer fotos? Cuerdas tendinosas. Foto. No, они son griezos. Porque la garra se te olvida cada tiempo. Díselo. ¿Muchas ni снимáis? No. ¿Y no vas por teléfono? ¿Estás haciendo... Esto en tu país o lo coméis crudo, ¿qué sé? ¿Ah? En tu país o lo coméis crudo, ¿no? Sí. Igual que una tortilla de patatas o un corazón de ternera. De vaca de normal. O de caballo. Pero te lo digo de broma, hombre. O de caballo, como hemos... De caballo, sí. Aquí de potro también. Mucha broma para ver. ¿Cuerda tendinosa por aquí? No, no, no. Osta está dura, ¿eh? Sí, claro. Pero has visto cómo ha hecho cloques. Es como si fuera un hilo de pescar. Es que tiene mucha resistencia esta cuerda. Claro, tiene que mantener la estructura del corazón durante toda la vida del animal. Por aquí estaría el sistema de Purkinje. ¿Cómo? Mira, mira lo que pasa. ¿Qué es eso? Saca, saca todo eso. No, no, no. Mira lo que pasa. Espera. ¿Dónde está este tejido? Aquí. Mira lo que pasa. O sea, ¿ves eso? Eso sí que parece una válvula, ¿eh? Eso. Porque es una válvula. Pero claro, pero sácala. ¿Tú te imaginas cuando la gente se opera de válvulas? ¿Cómo acceden a la válvula para cambiarla? Parece magia, ¿no? O sea, imagínate tú la desgracia que hubiésemos hecho. Si eres la doctora Barlar, en la primera operación, a corazón abierto, el primer traspante de corazón. Para que no se mueva. Entonces, ¿intentas sacar la semilunar o cuál es esa? Espera. Primero saco este tejido. Ese. Ese tejido déjalo por ahí y después investigaremos a ver qué puede ser, porque es un color así de rosita. Yo creo que es... Se lo preguntaré a mi amigo que es cardiólogo. Coli, ¿esto qué es? Este tejido de por aquí. Me lo pones en comentarios, anda. Eso es lo que yo quito. A ver, en Zaragoza está en Montefi... Pero la hemos perdido. Mira. Esa. Esa. ¿Cómo se llama? Cuerdas tisulares. Cuerdas tendinosas. Aprieta. Tendinosas. Cuerdas tendinosas que aguantan la válvula. Entonces, la válvula debe estar por ahí. ¿Dónde está la válvula? Mira. A ver, si antes lo hemos visto. No tiene que ser así como una forma así como de un tambor. Válvula esa. Esa. Sí. Ay, mira. Ahora ha parecido que se veía. Sí. Eso es el de revés. A ver. O sea, aquí. Esa. A ver, pero quita el dedo, eh. No la logró, eh. Pero vamos a quitar eso un poco, porque... ¿Esto de aquí qué sería? ¿Esto amarillito? La grasa, ¿no? La grasa, sí. Sí, seguramente. Pero fíjate que poca tiene, ¿no? Seguro que yo tengo todo mi corazón lleno de grasa, de cerdo vivo, de los arroces al foro que me pego. Ahí, ahí quita, quita tejido adiposo. Quintia de hueso. ¿Y se ven de cómo es la grasa del aceite? Me haría ilusión ver la arteria coronaria también, la que produce los infartos. Más... Más grasa. Es que olivos no como. No. A ver, corta por aquí a ver si apareciera. ¿Aquí? No, por aquí a ver si apareciera así como la arteria coronaria. O podéis eso, cortarlo por aquí. Si ha dado otro corte, a ver. En serio, como un filete. Sí, me encanta la horta, ¿eh? Sí, a mí también. Es que es la más definida de todas. Carles, después en comentarios. No, lo pondrás tú. Oh, hola. Hola. Espera, espera, espera. Hola. Aquí está. Espera, espera, espera. Eso, eso es, eso es, eso es. Sí. La tricúspide. Sí, la tricúspide. Que nos la hemos cargado por la mitad. Uno, dos y tres. Nos la hemos cargado por la mitad. Sí. Ya. Bueno, por ahí está la válvula. Oye, perdóname, yo no sabía. Carles, el nuestro... La le sigue destrozando, ¿qué? El nuestro también nos la hemos cargado, entonces. Pues la habéis cargado. ¿Cómo va por ahí, por el otro grupo? Le hemos abierto las dos que ha dicho y también se ha muerto por infarto. También tiene la sangre coagulada, la negra. Solo que tiene un montón, ¿eh? De sangre coagulada. Bueno.